En plenaria, la Asamblea del Departamento escuchó los planteamientos del alcalde del municipio de Chitagá y a los concejales que expusieron sus inquietudes sobre la problemática que perjudicaría al campesinado chitagense, debido a que existirían expropiaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Por eso, es necesario apoyar al municipio de Chitagá y buscar una conciliación, manifestó el alcalde de este municipio de Norte de Santander. Por su parte, los diputados manifestaron su apoyo a los habitantes del municipio y en unanimidad propusieron que no debe firmarse ningún acuerdo de delimitación por el ministerio hasta que la comunidad tenga claridad de la situación y se le garanticen los derechos de propiedad y actividad agropecuaria al campesinado de esta zona del departamento. Una jornada de trabajo interesante que se dio hoy acá en la Asamblea con la participación especialmente de las comunidades del municipio de Chitagá, de sus concejales, de su alcalde, de los diputados, de la corporación a través de su director encargado, doctor Pinzón, de los funcionarios también de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y quedó pues claro que aquí hay una problemática que nos ataña a todos y que tenemos que tratar de todos ayudar para procurar salir bien librados de este tema. El gobierno nacional, con miras a proteger el páramo, el agua y el medio ambiente, pues y haciendo cumplir la norma que regula el tema, pues está delimitando el páramo, algo que es necesario y que hay que hacerlo. Pero cada municipio y cada parte de Colombia tiene unas situaciones especiales. Chitagá tiene una situación especial y es que el 90% de sus veredas estarían quedando incluidas dentro de la línea de protección. La norma estipula que esos territorios que quedan incluidos dentro de la línea de protección del páramo tiene unas limitaciones en cuanto al uso y especialmente lo que preocupa es el tema de la explotación agraria. Lo que buscamos como primera autoridad ambiental, como primera autoridad del municipio y el Honorable Consejo Municipal, a quien tengo que agradecer porque fue el que hizo el enlace con la Asamblea Departamental para estar aquí en el día de hoy, lo que buscamos es una posible negociación con el Ministerio del Medio Ambiente para no afectar ni los páramos, ni el medio ambiente, ni afectar tampoco el campesinado del municipio de Chitagá, que son muchísimos, porque estamos hablando de 43 veredas, de las cuales afectaría a 33 veredas, estamos hablando de alrededor de 1.500 campesinos que saldrían afectados con el tema de la delimitación. La delimitación como tal no se ha estipulado, no se ha hablado de 2.900, de 3.000, no se ha hablado todavía. Aquí lo que se busca es que haya un apoyo por parte de la Asamblea, por parte de la Gobernación, por parte de Corpo Honor y se llegue a una concertación de que se delimite sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, como se delimitó en otros páramos y que se permita hasta donde está el campesino que siga cultivando sus productos agrícolas, su ganadería. En fin, aquí lo que se trata es de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, a lo cual el Senador Manuel Guillermo Amora está muy pendiente de conseguirnos una reunión con el Ministro del Medio Ambiente antes del 17 para poder concertar y darle claridad a los campesinos porque ellos están muy confundidos y aquí aprovechan líderes también para otras cosas y confundirlos y llevarlos hacia una situación donde tienen una confusión enorme en este momento y la idea de nosotros es buscarle claridad al tema y llegar a una concertación con el Ministerio del Medio Ambiente. Tuvimos la oportunidad de debatir y de liberar sobre el futuro del páramo del almorzadero una despensa de agua, de vida para todos los nortesantandereanos. Hoy hemos acordado que una comisión de la Asamblea con las comunidades interlocute con el señor Ministro del Medio Ambiente para que esta delimitación que está próxima a darse sea concertada con las comunidades, para que prime la protección del ambiente pero no se vean afectados los intereses de las comunidades.